El celoso por mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándome por el viento de su grandeza. Cuando de repente, mis aflicciones se van y eclipsadas por su presencia. Y ya al estar allí, reconozca tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Y con buenas almas, con buenas almas, con buenas almas, Dios. Con buenas almas, con buenas almas, con buenas almas, Dios.